Yo soy Edward James Olmos y como un orgulloso latino, mexicano, americano, chicano, les deseo a todos ustedes un feliz mes de la herencia hispana. Celebramos juntos nuestras maravillosas culturas y tradiciones, especialmente en estos tiempos difíciles donde necesitamos más motivos para celebrar. Y no se pierdan mi nueva película, El Diablo Tiene Nombre, The Devil Has a Name, en Cines Digital y VOD el 16 de octubre. Gracias.